Él vive en otro lado, entonces cada rato es un minuto. ¿Eh? Nada, nada. Discanse un minuto. Sí. Por favor, matemos un cambio. A ver, si no, ¿me hicieron un tema? Sí, por eso. Nada, vamos, vamos. ¿Qué es el gran musical? ¿Qué es el burro? ¿Tiene algo atravesado? ¿Sai? ¿Sai? Nada, nada. ¿Quién te ha dicho que me he muerto? Cuando perdido y andado, triste vengo, se alegró. ¿Quién habrá sido el doyente que de mí se habrá acordado? ¿Quién te ha dicho que me he muerto? Cuando perdido y andado, cuando perdido y andado, y que vengo se alegró. ¡Aplausos! 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 Bueno, ahora vamos a hacer la canción que compuso Fede, que a nosotros nos gusta mucho y que hoy, por fin, podemos tener la lucha de cantar juntos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!